manualidades. Gracias, estamos en manualidades con Laura Mejía. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy contenta Miguel de estar aquí. Excelente. Laura, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vas a hacer? Está muy interesante esto, platícanos. Pues sí, ahora que se viene el veinte de noviembre, vamos a apoyar a las mamás a mostrarles de qué manera se hacen las carrilleras. Ok. Hay muchas mamás que tienen a sus niños pequeños y que piden que participen en. Que aprovechen como hace algo de una manera muy sencilla, pero que vayan bien disfrazados, ¿no? Correcto. Hasta la delita inclusive. Así es, así es. Empezamos entonces Laura. Muy bien, te digo el material. Por favor. Necesitamos papel foamy. Ok. Necesitamos tijeras, necesitamos silicón. Ok. Necesitamos papel aluminio, necesitamos una pluma y necesitamos una regla. Muy bien, perfecto. Entonces, mira, vamos a iniciar. Vamos a recortar una tira como de siete centímetros de ancho. De ancho. Por setenta centímetros de largo. Ok. Es el tamaño de la cartulina de foamy. Excelente. Si lo requieren más largo, hay que pegar. Muy bien. Pero este es el ejemplo que traigo. Y vamos a recortar otra del mismo tamaño de largo. Un poco más delgada. Ajá, pero de tres centímetros de ancho. O sea, en siete y tres. Correcto. Muy bien. Así es. Muy bien. Para esto. Y este, para formar las balas, necesitamos este, hacer triángulos de este tamaño. Es como de siete centímetros por cinco. Ok. ¿Sí? Y necesitamos exactamente lo mismo de papel, de papel aluminio. Este tiene que ser un poco más. Un poquito más grande. Más grande. Así es. Porque vamos a cubrir. Dejale un poquito marco, digamos, con el aluminio. Correcto. Para que pueda cubrir bien y hacer la bala. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer la bala que pudiera ser lo más complicado, pero es muy sencillo. Muy bien. A lo largo, lo que vamos a hacer es, con la pluma, enrollar. El foamy. El foamy, así es, para formar un círculo. Vamos a poner pegamento. La pluma simplemente es una guía, es un apoyo que te va a dejar. Correcto. La parte cilíndrica, digamos. La parte cilíndrica la puedes hacer de diferentes formas. La más económica, pues, obviamente es esta, ¿no? Así es. Así. Más agadita. Sí. Aquí tienes ya tu círculo, tu cilindro. Tu cilindro, así es, de foamy. Y esto es para que el aluminio tenga con qué soportarse. Lo mismo vamos a hacer con el aluminio del color más opaco. Ese es el que vamos a dejar por fuera. Digamos, la parte de atrás del aluminio. Correcto. Muy bien. Sí, tiene una parte brillosa y una parte brillosa. Ok. Este, opaca. Entonces, de la parte brillosa, vamos a enrollar ese cilindro que hicimos. La parte que va a quedar interior del cilindro. Correcto. Así es, igual. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora vamos a poner un poquito de. De silicón. También pueden utilizar el silicón frío. Este es caliente. Para poder. Correcto, así es. Ya tenemos nuestro cilindro. Ahora lo que vamos a hacer es, retiramos la pluma o el lápiz y lo que vamos a hacer es incorporar para tapar completamente el orificio que queda. Muy bien. Y en la parte de arriba, mírame, aquí me quedó justo. Porque estaba un poquito más, estaba muy justo el rectángulo que traías de aluminio con el foamy, pero la idea es que esté un poquito más grande para poder cubrir eso que dices. Correcto. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer es formar la punta de la bala. Muy bien. De tal forma que nos tiene que quedar de esta manera. Muy bien. ¿Sí? Ya tenemos las balas. Le damos rollito. Lo hacemos rollito. Ajá. Y formamos la punta de la bala. Necesitamos entre doce y quince balas. Valas. Dependiendo lo largo del carrillete. Ya el niño. El niño de cada quien. Correcto. Así es. El niño de cada quien. Entonces, mire, aquí tenemos ya nuestras tiras recortadas previamente. Ponemos abajo la más ancha. Abajo la más ancha. Muy bien. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer es ir poniendo silicón. Muy bien. Ponemos la bala para que no se vaya a caer. Para que no la vayan a usar. Correcto. Entonces, y la distancia que va a quedar entre una y otra bala es de un dedo, amigas. Más o menos. Un dedo, miren. Muy bien. Más o menos. Ponemos los dedos en ambos lados, pues, para que vaya fijando bien el papel foamy y que dé el espacio. El espacio del dedo hace la ilusión un poquito como si fueran de verdad, ¿no? Que fuera este carrete de verdad de balas. Correcto. Así es. Y esto es todo. Esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a pegar cada una de nuestras balas. Necesitamos dos tiras. Ponemos silicón, pegamos en la bala. Así es. Silicón, pegamos el foamy. Sí. Guíense con sus dedos, pues, para dejar el espacio entre una y otra bala. Y al final, el silicón caliente seca rápido, ¿no? Al final, enfría, seca rápido y... Sí. El problema con el silicón caliente, pues, obviamente son las quemaduras. Si van a poner a sus hijos a apoyarles con esta manualidad, pues, de preferencia que sea silicón frío. 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 Así es. ¿Otro pegamento también o silicón lo más equipado para este, para estas cosas? Pues, sí. Este... Tal vez el resistol igual también pudiera funcionarles para esto. Muy bien. Sí. Se trata de tenerlos a ellos entretenidos, de ver que la manualidad que ellos van a hacer y que se van a poner, este... Ellos trabajaron y ellos apoyaron para que... Y viese que fácil hacer esto porque al final de cuentas, como dices, ahora el 20 de noviembre, perdón, ya la revolución, podemos aprovechar y hacerlifrar nosotros mismos. Correcto. Al final, yo creo que por ahí tenemos la vestimenta apropiada para agregarle este... Esto que estamos haciendo ahorita. Lo cruzamos. Sí. Así es. Lo dejamos cruzados. Ajá. Al final, este, lo único que al concluir de poner todas las balas, lo que vamos a hacer es pegarlo y vamos a hacer el cruce. Necesitamos dos tiras. Y esto sería todo. El material es muy económico, lo pueden hacer de diferentes formas, pero esto es lo más económico. Oye, Laura, y por ejemplo, el tema del Fumi, ¿también está en color café o no? ¿Existe el color café? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Entonces podemos hacerlo de cualquier color. De cualquier color. Y se ve más, todavía más como tipo revolucionario, ¿no? Correcto. Le agregamos un sombrerito. Laura, pues interesante. Platícan, Laura, cómo te pueden contactar, si tienen alguna duda, si van a aprender un poquito más. Tengo una página en Facebook y me localizan como Crea GDL. Ok. Crea con K de kilo y también me pueden localizar en mi WhatsApp treinta y tres treinta y tres sesenta y tres cincuenta y ocho diez. Excelente. Ya sabe, localiza la hora, pregunten las dudas que tengan, que puedan hacer esto en su casa y que aprendan cosas nuevas, ¿no? Correcto. No solamente ese tipo de cosas, cosas más para otro tipo de, viene Navidad, a lo mejor algún adorno para Navidad y bueno. Laura, pues muchísimas gracias. Al contrario. Gracias. Estamos aquí siguiente, pues acá te vemos. Muchas muchas gracias. Señores, vámonos a a un corte y regresamos.